...de ser su pasajero. Mi vida era pequeña y andaba por las plazas despachamando el tiempo de los fuegos. Él paraba en la esquina. Ya entonces, era abuelo. Una barba canosa, desnudada y aguda, apuntaba hacia el suelo. Y yo, tuve la ocasión de ser su pasajero. El carro era un destrozo. Y quién sabe por qué causa seguía resistiendo. Tal vez, por el cariño, tal vez por el recuerdo, tal vez porque esperaba morirse con el miedo. El caballo era color de nieve. Lo tiene mi memoria, contando el empedrado de nubes de abierto allá en las despiadadas mañanas del invierno. Un día, yo, tuve la ocasión de ser su pasajero. Me subí por la gana de pisar su peñal, de sentarme en el brillo de su asiento. Por esas ganas pequeñas que se sienten de niño, por ver cómo se mueven las cosas desde adentro. Pero la plaza preguntó mi solencia de unas poquititas monedas. ¿Cuándo hace la vuelta, don Antonio? Y él me contestó que alcanza como un beso. Como suele ser siempre, mi infancia y su vejez perdieron el tiempo. Don Antonio, habrá plazas en el cielo, aunque hablando de distancias, por volver hasta la vida, ¿cuánto me cobras, cochero? ¡Esto es tuyo, señor! ¡Esto es tuyo, señor! Por llevarme hasta la casa ¡Esto es tuyo, señor! Por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulino que vive en la venedad alta No pienses lo que me cobran porque aquí no andan con brasa Andan caldo, curatelo, colgata, gritos y gafas Se me ha calentado el pinto y a mi santo no me para Y veo el luz que abrigan son que ganitas con el lado del mar Allí en el bosque, al otro suelo, al otro Tortitas, bronchicharrón, medias en tu mitad A los huesitos, picantes, al pinto y la picharra Y ve ese cochero amigo, diga si me llevo o no No pienses lo peor, te lo digas, te lo digas, te lo digas, te lo digas Y se acabó, que tanto me viejo que canta la picharra Si usted me lleva el cochero, ella vive a veinte cuadras Si usted me lleva el cochero, ella vive a veinte cuadras Tiene un par de oídos, pardos que cuando miran a ver la mamá Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia Bailaremos una cueca y cantaremos tonadas Tiene un par de oídos, pardos que cuando miran a ver la mamá Que le parece cocheco, palabra cumplimentada Pa' que pronto la capa anda y hasta que Dios diga Chao, chao, hasta siempre, gracias por todo Y con guitarra, ya está la pavita echada Chao, 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 chao